¿J-Hope podría colaborar con Peso Pluma? Y mi hijin ha hecho comentarios muy polémicos sobre Tai. Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si quieres enterarte de las últimas noticias en el mundo del K-Pop, quédate hasta el final de este video. Y surgen nuevos rumores de noviazgo, pues los rumores de noviazgo entre Mijun The 17 y Jonsomi estuvieron en el radar de HYPE. Estos rumores surgieron en el año pasado. Los rumores de citas entre Mijun The 17 y Jonsomi fueron discutidos por HYPE. En algunos de los últimos documentos internos que circularon en línea, HYPE discutió temas que incluyen grupos bajo sus propias etiquetas. Incluso Seventeen, en particular, los rumores de citas parecían ser el tema de discusión más importante centrándose en los estándares de citas pasados de Joshua. Además de planificar el uso de Seon Kwan para tranquilizar a los fans, se dice que una transmisión en vivo de Minju ayudó en esto. Según el texto, Minju realizó una transmisión en vivo durante la cual mencionó que Wojong estaba con él. Eso tranquilizó a los fanáticos de que los miembros aún vivían juntos y que Joshua no estaba viviendo con su supuesta novia. Además, la mención de Wojong ayudó a eclipsar los rumores sobre Minju y Somi que habían circulado en línea. Cuando las comunidades en línea le dieron la espalda debido a los incidentes de Joshua, fue el Weaver's Life de Minju el que trajo a los fans de nuevo a discusiones activas sobre Seventeen. No está claro si tenía la intención de abordar la situación o si fue un curso de acción natural. Uno de los puntos por los que los fans estaban más decepcionados en relación a Joshua fue el rumor sobre que vivía con una novia después de que supuestamente se mudó del dormitorio. Sin embargo, durante el live, Minju reveló que Wojong estaba con él, lo que tranquilizó a los fans de que los miembros todavía viven juntos. En la superficie podría parecer que el acomplamiento de Minju y Wojong es tendencia, pero en realidad fue un momento que tranquilizó a los fans sobre la fantasía de los que comparan la vida de los miembros. Recientemente hubo rumores de Dizzy Inside de que Minju estaba saliendo con Yu Somi, probablemente alentado por la situación de Joshua. Sin embargo, este Weaver's Life eclipsó rápidamente los rumores. Se sabe que Somi y Minju son amigos, como se ve por su asistencia a la fiesta de lanzamiento de su álbum. Parece que Hype ha estado atento a cualquier situación que involucre a los idols. Pero ¿tú qué opinas? Últimamente Hype es tendencia por todo este tipo de rumores y por toda la información que se ha revelado de la agencia. ¿Pero tú qué opinas? Seguramente seguiremos viendo más noticias. Y bueno, ya que se está hablando mucho de las noticias de Hype, vamos con la siguiente noticia que también tiene que ver con Hype, pues Hype critica a Blackpink en informes internos recientemente filtrados. Están circulando en internet documentos internos recientemente filtrados, llenos de comentarios y observadores sobre una gran cantidad de artistas de K-pop por parte de los empleados de Hype. Entre los muchos grupos se incluye S.P.A., Eve, New Jeans, BTS, RISE y Seventeen. Se destacaron los comentarios hechos sobre Blackpink y su popularidad. En un comentario realizado en marzo del 2023, se analizaron las ventas de la gira de Blackpink y el empleado consideró que las imágenes de los conciertos del grupo publicadas en línea benefician enormemente su imagen y popularidad. Parece que su poder de venta de entradas no es tan fuerte en Japón y Norteamérica, pero siguen atrayendo a un buen número de personas en Asia y Europa. Después de su concierto en Kaohsiung, sus canciones empezaron a aparecer en las listas de éxito de nuevo en Taiwán. Aunque Taiwán y Hong Kong son mercados más pequeños y pueden aparecer de gran impacto, que los fans publiquen imágenes de un concierto en un recinto repleto beneficia la imagen del grupo. El comentario destaca la popularidad individual de Jenny, Lisa, Jisoo y Rosé y el impacto que parecen tener las fancams de sus programas. Pero esto no es todo, pues... Este comentario del empleado critica al grupo y atribuye su impresionante popularidad a su fama preexistente. De hecho, el comentario los etiqueta como un grupo entre comillas famoso por ser famoso. Últimamente han estado haciendo muchas giras y han notado un aumento en las cámaras de fans o las fancams en primer plano de los miembros individuales. Blackpink es prácticamente el caso clásico de un grupo entre comillas famoso por ser famoso, por lo que reunir pruebas de su estilo de vida de grandes estrellas de Asia es un activo valioso para ellos, reveló este documento de hype. Pero bueno, atentos a la siguiente información, pues el comentario no ha sido bien recibido por la red y muchos fans están decepcionados de que los logros y el arte de Blackpink se vean socavados. Al mismo tiempo, los fans parecen perplejos por el hecho de que el gigante del K-pop parece estar al tanto del grupo femenino, llegando incluso a estar al tanto de las fechas de su gira y sus respectivas ventas. A medida que se filtra más información interna de hype, las tensiones siguen aumentando entre los fandoms del K-pop. Pero ¿tú qué opinas sobre esta polémica? Seguramente estarán revelando más polémicas y más cosas en estos documentos internos. Que repito, yo no estoy inventando esto, simplemente son noticias que están saliendo y lo puedes ver en todos los medios coreanos. ¿Pero tú qué opinas? Y Mihaejin ha hecho comentarios muy polémicos sobre Tai. Incluso muchos dicen que algunas de sus declaraciones no son ciertas. Recordamos que ella es ex-seo de Ador, empresa a la que pertenece New Jeans. Ellas han estado haciendo todo lo posible para que ella regrese a la empresa aun cuando Hany de New Jeans la ha acosado de cosas muy fuertes. Pero en esta ocasión, las declaraciones llamaron la atención por el hecho de que mencionó a Tai de BTS. Pues ella dijo que Tai la ha apoyado. Incluso le ha enviado distintos mensajes, aun cuando ella está en una disputa de high labels y él está en el servicio. ¿Quieres saber lo que dijo? Pues ella dijo lo siguiente, atentos. Ella habló mucho sobre Tai alabándolo, aunque hay cosas que dijo que muchos dicen que es mentira. ¿Pero qué dijo Mihaejin de B de BTS? Ella dijo lo siguiente, Tai a veces me llama desde el ejército. A veces ni siquiera puedo creer que esté en el servicio. Es una persona muy abierta y positiva con la que puedo hablar informalmente. Cuando tenía dificultades me preguntó con una sonrisa despreocupada. ¿Está todo bien? Creo que incluso se preocupó cuando era apropiado contactarme. También me deseó un feliz cumpleaños temprano en la mañana, enviándome un mensaje. Es una persona de muy buen corazón. Fue increíblemente conmovedor. Su amabilidad realmente significa mucho. Estaba muy agradecido. Simplemente mostró al mundo mi imagen real. Y al parecer incluso pensó, ¿Es posible revelar todo así? En ese momento, me controlé. Fue realmente personal. Eso fue lo que dijo ella. Y habló de la demanda también de Hype Labels. Pero lo que sonó un poco raro y difícil de creer es que ella dijo públicamente que él apoyaba en todo. Lo que causó dudas de la veracidad de las declaraciones. Sobre todo cuando dijo que Tai la saludó en su cumpleaños y le mandó un mensaje en la mañana. Pero muchos se dieron cuenta de algo importante. Pues el cumpleaños de Ming He Jin es el 16 de diciembre. Y Tai entró al servicio el 11 de diciembre. O sea que acababa de entrar al servicio militar. Y en estas tempranas etapas del servicio, está prohibido para los soldados mandar mensajes. Incluso no pueden mandar mensajes por la mañana. ¿Tú piensas que ella diga la verdad o solo intenta manipular a ARMY para que la apoyen? ¿J-Hope podría colaborar con Peso Pluma? Los recientes rumores sobre una posible colaboración han llenado las redes sociales. Pero ¿por qué motivo muchos están especulando que los dos artistas podrían colaborar? Los rumores se han difundido por el hecho de que J-Hope se encuentra en Los Ángeles. Aunque esto no tendría nada que ver, pero adivinen quién se encuentra también en Los Ángeles. Así es, Peso Pluma. Lo que haría más creíble los rumores. También recordemos la vez que Jimin y J-Hope viajaron a Estados Unidos en un viaje secreto. Que después se reveló que habían ido para grabar música con otros artistas. Recordemos que J-Hope ya colaboró con una latina. Es decir, Becky G. Aunque muchos especulaban que iría a Los Ángeles para grabar algunos vlogs. Pero las ARMY se dieron cuenta de algo importante. Pues el productor P-Doc ha acompañado al idol. Aunque esto no nos asegura que grabe con Peso Pluma. Nos asegura que Joby está viajando a Los Ángeles para producir nueva música. Pero esto no es todo. Pues muchos saben la gran amistad que tiene Becky G con Joby. Pero también con Peso Pluma. Por lo que muchos especulan que ella los habría presentado. O había hecho de intermediaria para una posible colaboración. Parece que son muchas las coincidencias o posibles entre comillas pruebas. De que podría ser posible que hagan algo juntos. Pero esto no fue lo que más levantó las sospechas de ARMY. Pues el cantante mexicano respondió al comentario de un fan. Que le preguntó de una colaboración con BTS. Ella dijo. BTS collab. Y respondió con un emoji de ninja. Esto no confirma nada. Pero parece que podría ser posible. O simplemente una coincidencia. Aunque algunos están de acuerdo en que hagan una colaboración. Pues esto podría hacer a Joby más conocido en LATAM. Y hacer que su música sea más diversa y fresca. Así como lo hizo con Becky G. Aunque hay muchos otros ARMY que simplemente no están de acuerdo. Pues dicen que sus estilos son muy diferentes. Pero como siempre tú tienes la última palabra. Así que dime qué opinas sobre todo esto. ¿Piensas que podría ser posible? ¿Te gustaría una colaboración entre estos dos artistas? ¿O prefieres que no se dé? 25%. 7. 8.